En este vídeo veremos cómo realizar correctamente el test de Lackmann para evaluar la ruptura del ligamento cruzado anterior. Al final del vídeo, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. El paciente está en decúbito supino. Realizamos una ligera flexión de la rodilla, aproximadamente a 30 grados, llevándola ligeramente a la rotación externa. Una mano sujeta distalmente el fémur y la otra aproximadamente la tibia. Con una toma firme se realiza un desplazamiento y una rotación externa de la tibia, haciendo este movimiento que ves. Adopto esta posición de las manos porque con esta toma logramos envolver bien la tibia y limitar la potencial resistencia de los tejidos que se puede tener en el desplazamiento. Este test es positivo si experimentas una sensación suave o esponjosa o si la traslación anterior de la tibia en la pierna lesionada es al menos 3 milímetros mayor en comparación con la pierna no lesionada. Considera que medir esos 3 milímetros es bastante difícil, como te puedes imaginar. Así que lo más importante es la sensación tuya y del paciente al realizar este test. Si el ligamento cruzado está íntegro, se sentirá el fin de recorrido y una sensación de detención del ligamento que previene el deslizamiento de la tibia. En el caso de una lesión ligamentosa, se sentirá un deslizamiento gradual y lento, sin llegar al fin del recorrido, porque el ligamento ya no sostiene. Ten en cuenta que tus resultados serán siempre más válidos en una situación crónica que en una situación aguda. La razón de esto es que la hinchazón y el espasmo muscular en una situación aguda tendrán una influencia negativa en tus resultados. El test de LACMA también es conocido como el test de Ritch Trillet o LACMA Trillet y es descrito como el test más válido según una metaanálisis de Benjamín C. et al. del 2006, con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94%. Los expertos recomiendan excluir primero una lesión del ligamento cruzado posterior antes de realizar el test para una ruptura del ligamento cruzado anterior. La razón de esto es que la tibia se posiciona posteriormente con una lesión del ligamento cruzado posterior, lo cual podría darte la impresión de que hay mucho movimiento de la tibia cuando realizas un test para el ligamento cruzado anterior, resultando en un falso positivo. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo. Muy bien, este fue nuestro video sobre el test de LACMA. Asegúrate de ver también el test del desplazamiento lateral, también conocido como el test de Macintosh, y el test del cajón anterior y posterior. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Gracias.